Puntualizando Les saludo con gusto para presentarle la información del día. Impulsa Estado inversión de más de 2 mil millones de pesos para infraestructura pluvial en Juárez. Se destinaron 43 millones de pesos para elaborar 20 proyectos ejecutivos que cubrirán toda la geografía de la ciudad, como los diques, vasos de captación, la zona norponiente donde constantemente se bloquean los drenajes. La intención de la Administración Estatal es atender las causas del grave problema de inundaciones para solucionarlo. Se tiene programado que la primera etapa se desarrollará dentro del primer semestre del 2019. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, conmemorado cada 10 de septiembre, implementa Estado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social la campaña Amor a la Vida, con la colocación de un módulo en las oficinas de gobierno y la entrega de volantes con los números telefónicos para recibir ayuda, se busca prevenir este problema de salud pública. Me parece una excelente idea porque hoy en día, lamentablemente, muchos jóvenes de mi edad o más jóvenes entre los 15 y los 25 años optan por una salida cobarde y fácil. Me parece muy bien, mucha ayuda para la comunidad, ¿verdad? Es una ayuda excelente porque ahorita hay muchos problemas sobre eso. Quedan pocos días para inscribirse al programa Soy México, en el cual el Estado brinda de manera gratuita el Acta de Doble Nacionalidad a Hijos de Padres Mexicanos. El último día para realizar el trámite es el 17 de septiembre, en cualquier oficialía del Registro Civil, con los siguientes requisitos. Acta de Nacimiento Extranjera, Acta de Nacimiento e Identificación Oficial de los Padres Mexicanos. Contáctenos en nuestras plataformas digitales. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.